hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco el día difícil de halil ibrahim seyhan quien llamó primero asterisco asterisco hoy fue registrado como un día muy difícil para el famoso empresario halil ibrahim seyhan este incidente que vivió seyhan causó gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas aquí están los detalles halil ibrahim seyhan enfrentó recientemente un repentino problema de salud según información obtenida de su círculo cercano el estado de salud de seyhan había sido seguido de cerca desde hacía un tiempo pero su estado había empeorado en los últimos días esta inesperada situación ocurrida al mediodía causó profunda preocupación entre los familiares y amigos cercanos de seyhan después de su hospitalización no se hizo ninguna declaración oficial al público sobre el estado de seyhan pero su círculo cercano destacó la gravedad del incidente asterisco asterisco quien llamó primero asterisco 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 la primera persona que llamó a halil ibrahim seyhan en su día difícil no fue otro que emre bey su amigo y socio comercial durante muchos años tan pronto como emre bey recibió la noticia sobre el estado de salud de seyhan inmediatamente corrió a su lado y estuvo con ella durante todo el proceso hospitalario este gesto de emre bey fue recibido con profundo respeto y aprecio en el círculo social y el mundo empresarial de seyhan la amistad y cooperación del dúo fue uno de los temas que frecuentemente atrajo la atención de la prensa sensacionalista asterisco asterisco redes sociales y reacciones públicas asterisco asterisco durante el difícil día de halil ibrahim seyhan muchos nombres famosos y sus seguidores compartieron mensajes de mejora en las redes sociales la influencia de seyhan en el mundo empresarial y sus amplios contactos en su círculo personal hicieron que las noticias sobre su salud se difundieran rápidamente los detalles de este evento se esperan con impaciencia en el mundo de las revistas las declaraciones y novedades que se harán en los próximos días sobre el estado de salud de halil ibrahim seyhan serán algunos de los temas que el público y la prensa sensacionalista seguirán de cerca asterisco asterisco conclusión el difícil día de halil ibrahim seyhan creó una profunda ansiedad y un impacto emocional tanto en su círculo cercano como en las masas más amplias este evento volvió a revelar lo importante que fue su figura no sólo con su rol en el mundo empresarial sino también con sus relaciones personales y de amistad el mundo de las revistas seguirá esperando con curiosidad los detalles de este evento y novedades futuras asterisco asterisco el día difícil de halil ibrahim seyhan quien llamó primero asterisco asterisco el famoso empresario halil ibrahim seyhan saltó a la palestra con una inesperada crisis de salud que atravesó en los últimos días aquí están los detalles para un análisis en profundidad de este evento con información detallada y su repercusión en el mundo de las revistas guión 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 halil y brahim seyhan es conocido como un hombre de negocios exitoso que se menciona con frecuencia en el mundo empresarial sin embargo los problemas de salud que ha experimentado recientemente apuntan a un periodo inesperado en su vida la información sobre el estado de salud de seyhan generó gran preocupación en su familia y círculo cercano la emergencia ocurrida al mediodía requirió una rápida intervención del equipo médico de seyhan si bien no se hizo ninguna declaración oficial sobre el estado de seyhan después de su hospitalización recibió una amplia cobertura en las redes sociales y en la prensa sensacionalista asterisco asterisco quien llamó primero asterisco asterisco la primera persona que apoyó a halil ibrahim seyhan en sus días difíciles fue en breve y su amigo y socio comercial durante muchos años tan pronto como en breve y recibió noticias sobre el estado de salud de seyhan inmediatamente tomó medidas para estar a su lado más allá de su amistad y relación comercial este gesto también fue muy apreciado en el mundo de las revistas asterisco asterisco redes sociales y reacciones públicas asterisco asterisco la crisis de salud de halil ibrahim seyhan generó gran tristeza y preocupación en las redes sociales y entre las masas su influencia en el mundo empresarial y sus relaciones personales se combinaron con miles de mensajes de mejora en las redes sociales el público comenzó a esperar con gran atención las noticias sobre el estado de salud de seyhan asterisco asterisco atención del mundo revista asterisco asterisco la crisis de salud del célebre empresario también tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas la vida privada de seyhan y su papel en el mundo empresarial se hicieron aún más evidentes bajo la lente de la prensa sensacionalista las declaraciones y novedades que se realizarán en los próximos días seguirán atrayendo una gran atención por parte del mundo de las revistas y del público asterisco asterisco conclusión el difícil día que atravesó halil ibrahim seyhan quedó registrado como un profundo punto de inflexión en su vida amigos colegas y su amplio círculo social se unieron para apoyar a seyhan el mundo de las revistas espera ansiosamente los detalles de este incidente y desea que seyhan se recupere pronto queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós